Música Efemérides de hoy, 22 de noviembre, hoy es día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Imagínense que un hombre tan amargado como Nietzsche, pues decía que una vida sin música no vale la pena vivirla. Así que un hombre alegre y la gente, los panameños que somos alegres en general, pues hoy nos toca pues acompañar a estos grandes músicos y a la gente que nos da esa, pues al final la música es eso, la música es, pues uno no puede darle sentido a su vida si no es con alguna canción que te trae el recuerdo de un amor, de un momento feliz, de un momento triste, es decir, la música es eso, es eso, la banda sonora de tu vida. Hoy también es el día de Acción de Gracias, bueno, también día de Santa Catalina, que no quiero problemas con paisanos allá en Pedací, día de Santa Catalina, así que felicidades a mis paisanos pedacieños que hoy celebran pues en lo grande, en uno de los pueblos más pintorescos y hermosos de toda nuestra república, así que allá a mis paisanos pedacieños, felicidades. Y hoy también es el día de Acción de Gracias, esta obra hecha pues originalmente por el presidente Lincoln, para que ustedes vean cuando un país necesitaba una reconciliación, cuando un país necesitaba, después de esa cruenta guerra civil, antes se llamaba Día de la Acción de Gracias y de Dar Alabanzas, era el nombre completo que le puso el presidente Lincoln y era exactamente buscando la reconciliación y sanar las heridas de lo que fue esa terrible guerra civil estadounidense. Eso quedó una idea que no quedó muy cimentada hasta que llega Franklin Delano Roosevelt, en el año 32, la propone como una forma también de que la familia se reencuentre, después de la gran crisis del crack del 29 hubo una especie de diáspora y ahí fue donde la población americana quedó dispersa, sobre todo se fueron hacia el oeste, pues un proceso que concluye en la segunda guerra mundial y es exactamente como si Estados Unidos fuera un tablero de ajedrez y hiciéramos así. Bueno, la población 30% se fue hacia el oeste y eso dispersó a la familia. Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar un momento en el cual uno pudiera encontrarse, pudiéramos compartir por lo menos la mesa durante un día. Y ese fue el Día de Acción de Gracias, bueno, con el tradicional pavo. Pero hoy, pues, yo no sé si el señor Trump irá a indultar algún pavo, yo creo que este tipo es tan desgraciado que es capaz también de comerse. Así que eso, pues, hoy, día grande en los Estados Unidos, pues, 27 millones de pavos se comen hoy en los Estados Unidos, que no son, como dijeran allá, moco de pavo. Bueno, vamos a 1824, porque un día como hoy, se promulga la constitución que crea la República Federativa de Centroamérica. ¿Por qué? Y sobre todo, ahora que estamos recibiendo tantos visitantes, venezolanos, colombianos, siempre dicen, ¿pero por qué Panamá no es Centroamérica? Bueno, es que Centroamérica fue un país, un país que iba desde Guatemala hasta Costa Rica. Incluso, ahí es donde entra la mentalidad distinta, las ciertas, pues, eso fue territorio maya en su mayor parte, pues, usan la tortilla en vez del pan, como usamos nosotros, usan más el frijol como condimento, pues, nosotros, la verdad es que es muy variopinta la cantidad de menestras que utilizamos. Así que, hay rasgos tanto culinarios como culturales. El uso de la marimba, por ejemplo, que es, en El Salvador la tocan de dos a dos, en Honduras la tocan a veces de tres y a veces de uno, en Guatemala la tocan de uno. Es decir, cada uno tiene instrumentos y recuerdos y, hasta cierto punto, pues, antecedentes similares. Por eso, fueron un país, fueron un solo país, que incluso se pensó, en algún momento, pues, unirlas a México, para que fuera un solo país desde Costa Rica hasta la frontera, bueno, hasta California, porque ese era el pedazo de México en ese momento. Vamos a 1949, porque una de las semanas más convulsas de nuestra historia fue esta. No olvidemos que tuvimos un montón de presidentes, y creo que ahí se rompió todos los récords posibles. Remontaba, pues, defenestrando al que no siguiera sus designios. Y el que quedó, pues, para que ustedes vean que a veces se dan unas condiciones que uno lo ve, venense ustedes. Esto casi 70 años después. Dice, de todos los personajes que pasaron por la presidencia, pues, el pobre señor Chanis que entró, pidió la renuncia de Remont y dos horas después lo habían votado era él. Pues, él fue a la asamblea a ver quién podía, pues, rescatarlo y la asamblea, obviamente, en ese momento estaban igual de aterrorizados que ahora. Bueno, con este señor Remont, que este sí no te mandaba a la procuradora ni a la DGI, te mandaba a meter un pozo y yo no sé qué te mandaba. La cosa es que, ¿quién da el paso enfrente? Y dice, yo aceptaré la presidencia. Arnulfo Arias Madrid. Es decir, el agua y el aceite se encontraron. Y por lo menos tuvieron dos años de, vamos a mantenernos, hasta que Arnulfo, como siempre, pues, le terminaron cruzando los cables en el 51. Y, bueno, terminó en una verdadera masacre en nuestro Palacio Presidencial, con el Salón, sobre todo el Salón Tamarindo. Todavía hay trozos de bala que quedaron incrustados de esa cabechina que hubo ese día, ya el 10 de mayo de 1951. Bueno, vamos a seguir revisando la historia. El doctor Chani, 1963. Porque yo creo que hay días, por ejemplo, para mi generación, sin lugar a dudas, tú le preguntas, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? Y vas a decir, me estaba les pillando los dientes, iba a tal lugar cuando vi, pues, la cosa de las Torres de Mielas. Bueno, la generación anterior a la nuestra, todos tú puedes preguntarle, ¿tú te acuerdas qué estabas haciendo el día que mataron a Kennedy? El 90% te va a decir, por supuesto, o cuando recibí la noticia. Fue un shock. El presidente de los Estados Unidos asesinado, pues, en una ciudad sureña, en Dallas, en una calle llamada Elm Street. Por eso Freddy Krueger sale en una calle que se llama Elm Street. Por eso buscaron el paralelismo con eso. Bueno, el señor Kennedy muere, pues, en una de las confabulaciones, bueno, esa maravilla de película hecha por Oliver Stone, JFK, que explica un poco lo que fue, pues, esta confabulación de esto, lo que Eisenhower llamó el complejo militar industrial, buscando, pues, una guerra, buscando encontrar dónde, dónde, pues, invertir y hacer una guerra para poder mover ese complejo. Esto, bueno, el traje rosa, Chanel, con el sombrerito de Jackie Kennedy ha quedado, pues, también como el epítome de la política de la figura de la primera dama. Kennedy, pues, murió casi instantáneamente, pues, parte de los sesos de él terminaron dispersos en el maletero de atrás. Cuando ustedes ven que Jackie Kennedy se da la vuelta en el carro, ella estaba tratando de recoger pedazos de la cabeza de él, no es que estaba huyendo, es que tal vez pensaba que podía, pues, ponerlos y pegotarlos ahí, en fin. Un día realmente traumático que pone, o da el pistoletazo de salida de una de las décadas más convulsas de toda la historia de los Estados Unidos. La llegada de, tal vez, el político, la figura o el presidente más político que ha tenido los Estados Unidos, el presidente Johnson, con esa idea de una gran sociedad, de una gran sociedad igualitaria, que queda truncada por ese pantano de Vietnam, pues, con todos los grupos sociales buscando abrirse y tratando de conseguir derecho. Todo eso, pues, en una década que empezó con mucha ilusión, con un garbo y una prestancia, le llamaban camelot a la presidencia del presidente Kennedy, eran como si hubiera llegado una especie de realeza a la Casa Blanca. Bueno, todo eso terminó en Quimera y la década la terminan con tal vez uno de los presidentes más, no tanto odiados, pero sí, alguien de esa gente que no te produce, siempre te va a producir alguna reacción, que era el señor Richard Nixon. Bueno, así termina la década del 60, empezando, pues, con el presidente, el segundo presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, 44 años, imagínense ustedes, manejando la potencia más importante del mundo en ese momento. Vamos a 1975, porque hablando de segundas oportunidades, a pesar de que el libro 100 años de soledad dice eso de que no todos tenemos segundas oportunidades en esta vida. Bueno, a España le dieron una segunda oportunidad. ¿Con quién? Con Juan Carlos I, y el proyecto democrático, fue inaugurado cuando todavía el cadáver del señor Franco estaba tibiecito en el Valle de los Caídos. Bueno, hoy es proclamado como rey de España, pues, su reinado de más de 40 años. Es el periodo de estabilidad más largo que ha tenido España en toda su historia. Porque a los españoles también hay que darles de comer aparte. No se están matando entre ellos, están viendo a ver qué encuentran para matarlo. Así que, este ha sido el periodo más largo democrático de España. Recuerden que es un país que solamente ha tenido un poco de destellos democráticos a través de su historia y que ha podido crear una democracia modélica. Una democracia que al final puede morir por exceso de democracia y exceso de libertad. Pero eso, a la larga, es bueno para una sociedad. Porque eso de ponerle tapones a los países generalmente terminan mal.